Música Dentro de la tercera precarnavalera fueron muchas las comparnas y reinas que se lucieron en todo el recorrido La alegoría se trata del guajojo, de una jovencita que se enamoró de un amor prohibido ¡Que viva la pobreza y el carnaval más! ¡Buenísimo! Todos los niños, sobre todo se acercan a nosotros el tiempo cuando nos esperan como cada año Participando como todos los años, divirtiéndonos muy sanamente ¡Buenos aguantelitas! Soy Caterina Minton, reina de los Caleros, muy contenta por participar en esta tercera precar y compartir con toda la gente que se hizo cita ¡Que viva el carnaval! ¡Hola mis amigos de Red 1! Aquí la pichona Andrea Pórpory con mucho cariño en la tercera precarnavalera ¡Fuerza carnaval! ¡Fuerza pichones futuros coronadores 2016! Luego del recorrido, las reinas y comparsas junto a los coronadores y Anabel I Se reunieron en la tradicional verbena, mostrando de noche de alegría con danzas y artistas nacionales Que se presentaron para animar la fiesta Muy feliz, muy agradecida, contenta, me voy a descansar realizada de verdad esta noche Después de haber recibido a tanto público que nos acompañó y le dijo sí una vez más a Anabel y a los picarones Contento porque podemos transmitir cómo jugamos nosotros, cómo jugué yo con el bicubico, con el trompo, con la rayuela Y cómo pueden jugar sanamente los niños ahora, entre amigos, en la calle, disfrutando de nuestra Santa Cruz hermosa que tanto nos ha enseñado Además, se tomó como sorpresa el festejo del cumpleaños del presidente de la ACCC, Joaquín Banegas Siempre me toca cumplir año en una preca porque es en enero Agradecido y más aún con el cariño de las comparsas que me han dado un regalo Y eso creo que es valorable porque uno lo va a tener en el recuerdo de aquí al resto de su vida